Hola, ¿cómo les va? Yo soy el conejo Juan Carlos y soy amiguito de la nona Marcela. ¿La conocen? Es una abuela cuentacuentos. Me dijo que el domingo 15 de mayo me iba a llevar a la cabaña Don Tomás para ir a visitar a unos primos míos, conejos y otros animalitos. Pero le voy a decir a ella que los invite. ¡Nona! ¡Nona, vení! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué gritas tanto, Juan Carlos? Contale a los chicos, nona. ¿Qué cosa? ¿De la cabaña? ¿Sí? ¡Ah, sí, sí! Los esperamos a todos. Vamos a estar en la cabaña Don Tomás en Villa Arias el domingo 15 de mayo a las 16 horas. El conejo Juan Carlos, otros amigos y la nona Marcela en una función de cuentos. No se olviden, vayan bien abrigaditos por las dudas, pero no se lo pierdan. Los vamos a estar esperando.